Ok, entonces vamos a comenzar con esto que se llama tópicos generales, lo tienen ahí ustedes en la primera página. La primera página de tópicos generales nos dice lo siguiente. Puntos a considerar con relación a llevar una cuantilidad de costos. De hecho, yo creo que el tema más importante en servicios y el talón de Aquiles que tienen antes de ver un cierre y todo lo demás, es los costos. O sea, porque si no tenemos claro los costos, no lo vemos desde un punto de vista tributario, no lo vemos cómo se maneja. Yo creo que todo se desarma, ¿no? Entonces, cómo lo estamos organizando, qué exigencias tenemos, hasta dónde alcanza el tema tributario, son aspectos que hay que tener en claro. Porque hay que recordar que el primer asiento de cierre es justamente este. O sea, si yo no lo tengo esto, no funciona. Si yo no tengo esto, no voy a poder llenar el formulario virtual, la versión completa, ¿no? ¿No? ¿Está usted con más de 1.700 subites de ingresos? ¿Alguno de ustedes? ¿No? ¿Son régimen MIP tributario? Ya, bueno, entonces me adelanto. El formulario virtual que va a ser simplificado no te pide el cuadro que voy a ver. Pero igual hay que saberlo trabajar. El anexo del costo de ventas, ¿no? Si van a hacer comprobación tampoco, pues ya estamos más tranquilos de eso. Bien, ok. Vamos a comenzar entonces con esto. Hay un detalle fundamental que en servicios tenemos que tenerlo claro. Porque si no lo comenzamos desde un inicio a trabajar así, créame, muchos de nosotros pensamos que como no tenemos la obligación de llevar registro de costos. Una cosa es registro de costos y otra cosa es la contabilidad de costos. Entonces, lo primero que tiene que tener claro es cuáles son sus elementos del costo. Y la principal excusa que muchos colegas tienen, ¿por qué no llevan costos acá? Porque simplemente llevan costos a una 9, yo qué sé, o un centro de costo, y ya lo voltean con la 79 como si fuera una 94, 95, ¿no? Y ahí queda. Entonces, ahí viene el problema. Pero la SUNAT se dio cuenta de eso ya hace tiempo atrás, en el año 2006. Y entonces ya se exige que tengan algún tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fanny? Toma un cinto, por favor. Entonces, ya se exige algún control. Porque la excusa típica de las empresas de servicios por las cuales no llevan costos dice porque no tienen materia prima. ¿Ustedes tienen materia prima? No, no tienen materia prima, ¿no? Entonces, SUNAT dice, no, yo no voy por ese lado. Yo no voy por ese lado. La palabrita elementos es muy importante, ¿ya? Porque de acuerdo a eso tú vas a preparar un reporte. Date cuenta, por ejemplo, más adelante vamos a... Está en el material, ahí estamos en la página número 2. Date cuenta, mira, ¿qué tan importante es esta palabrita que vamos a ver la mañana también con el plan contable? ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? De acuerdo a la SNIP, son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, ¿no es cierto? Son 5. Pero para efectos del plan contable nosotros tenemos 10. Hay el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esos son los elementos, o sea, te permiten a ti agrupar. Los elementos del costo que tú aprendiste en la universidad, ¿cuáles son? Materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación. Entonces, no encaja. Porque cuando tú quieres trabajar esto probablemente tu contabilidad falla este tema. Falla en definitiva. Entonces, ¿cuál es el tema? SUNAT ha ido por otro lado. Ha establecido dos criterios dentro del manejo de costos. Y que no nos extrañe, ¿no? Por ejemplo, ustedes se ríen, ¿no? A ver, el auditor que me pida registro de costos yo le voy a dar. No tengo obligación. Pero mira, yo te puedo decir lo siguiente. ¿Sabes qué? Prepárame un reporte. Y yo quiero mensual. Así que digan. En una línea me pones los materiales y suministros. En otra la mano de obra y en otros costos. ¿No? Y me lo pones mensualizado. Ya. Ah, ahí también, ¿sabes qué? Y luego me aperturas otro reporte también. Y en el otro reporte también, ahí me lo trabajas, pero en función de tu tipo de servicio, ¿no? O sea, no sé cuántos servicios tienes, ahí me lo colocas. Listo. Ya prácticamente casi el 75% de un registro de costos se lo estoy pidiendo. Entonces, es muy importante. Para la administración tributaria no existe materia prima. Por eso es que sus elementos de los estados financieros en un registro de costos no están asociados a materia prima. Sino son a materiales y suministros. ¿Qué usted tiene como partida de manejo? ¿Materiales o suministros? Yo creo que suministros, ¿no es cierto? Y de hecho, porque ustedes usan probablemente la 656. ¿Sí? Pero la 656 tiene un pequeño problema. El problema de la 656, si bien es cierto, es aceptable. Y ustedes lo están trabajando como un consumo directo. No vaya a ser que ustedes, en la práctica, estén quedando algunos sobrantes, entre comillas, de sus suministros. Y se vendan, se consuman, se estén usando en otras cosas. Y peor aún, ustedes no hablaron con el área de, yo qué sé, con el área de prestación de servicios. Y ellos, en un ataque de honestidad, salen a vender. O sea, incluso lo facturan. Pero si tú me estás afirmando que es consumo directo. O sea, hay que tener cuidado. Si usted está afirmando que es consumo directo, es porque es consumo directo. No hay que hay un... Ah, no. O sea, hay que compramos 50 millones de papel. Se usaron 15. ¿Y qué pasó con el saldo? Ah, no, eso se usó el otro año. Pero entonces, realmente no es consumo directo. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este término. Sobre todo, nosotros que, usualmente en servicios, hacemos un gran manejo de esa famosa 6-5-6. Hay que tener mucho cuidado. Si usted tiene 6-5-6, es porque sabe que eso se agotó. Se agotó al 100%. Bien, la mano de obra, creo que no hay más que comentar. Simplemente un detalle, por favor. Yo sé que muchas veces nosotros trabajamos con contratistas. O lo tercerizamos. ¿Sí? Ya. Si yo tengo mano de obra, es porque yo tengo planilla. ¿Ya? Es porque yo tengo plame. Disculpa. No, yo no trabajo con plame. Yo trabajo full consultores y todo eso en horarios. Ya. Si tú estás con horarios, entonces, si te piden un reporte de costos, clasifícalo como otros. ¿Ya? Lo que está en el plame, sí, es mano de obra. Lo que son horarios, mándalo abajo. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con ese tema. ¿Ya? Ya. Perfecto. Entonces, ok, ok. Entonces, quiere decir que todos mis costos, mi 9, lo voy a organizar. Si más adelante vamos a hacerlo practicando bien, vamos a desarrollar esto. Ese es el primer punto. Ahora, yo veo un poco difícil en servicios que tú apliques el segundo criterio de separar directo e indirecto. Porque prácticamente me van a trabajar un sistema de costos por órdenes. Es decir, por ejemplo, yo qué sé. Yo tengo un servicio tipo 1, acá una bolsita, tipo 2, acá otra bolsita, tipo 3. Voy a trabajar 4 centros de costo. No, ahí está mi servicio el 1, mi servicio 2, mi servicio 3, mi servicio 4. ¿Y qué va a pasar con mis costos? Cada vez que yo tengo una 6, automáticamente ya lo voy direccionando a donde va. ¿No es cierto? Esa es una forma de trabajar directo, porque yo lo sé asignar. Pero bien difícil que a veces pasen servicios que tengan costos indirectos. ¿Por qué? Porque pueden tener ustedes así 4 centros de costos por 4 diferentes tipos de servicio. Pero la pregunta es si ustedes lo prorratean. No te entiendo. Le dicen, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo tengo la depreciación de los equipos de cómputo que nosotros usamos para prestar el servicio exclusivamente. Pero eso se usa para 4 tipos de servicio. Ahora, ¿la depreciación a dónde va? ¿Es un costo indirecto? La pregunta, aplica. No, pues eso del indirecto, eso es para empresa, ¿no? Depende de tu nivel de agrupación. Yo no sé cómo estás trabajando el costo de servicio. Si el costo de servicio lo estás separando por tipos de servicio, que es relevante, vamos a ir más adelante. Entonces, probablemente sí tengas costos indirectos. Entonces, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo trabajar? Bueno, eso lo vamos a comentar más adelante. Mira la administración tributaria, entonces, ¿por dónde va? Eso es... Estoy haciendo ahorita teoría porque no te estoy mostrando el registro de costos porque no necesitas hacerlo. Pero, en la 9 de alguna manera tenemos que trabajar. ¿Ya? Y un último detalle, simplemente le anotamos un numerito que vamos a ver más adelante. Este es el 1, este es el 2, y este es el 3. ¿Ya? 1, 2 y 3. ¿Ya? 1, 2 y 3. ¿Ok? 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Muy bien. Ahora, cuando nosotros trabajamos con esto, ya nos damos cuenta de algo. La pregunta es, ¿cómo está organizando usted la 9? Ya, esa es otra palabra. ¿Todos trabajan con 6, de 6 a la 9 o de 9 a la 6? Ya. En el caso de Estefanny, ¿qué es? Es... ¿Qué tipo de servicio es? Servicio de certificación. Ya. Ya, perfecto. Ah, entonces, puede que trabaje de un año para otro. De un año para otro. Sí. No, pero hay algún, algo que sea diario, semanal, mensual. ¿Mensual? Sí, mensual para poder trabajar. ¿Cuándo es el proceso que... Claro, entonces, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, de acuerdo a eso, hay que trabajar el tema de esto, cómo, cómo funciona. ¿Estás de acuerdo a eso? No, no, que haya, que haya pasado, o, ahí, hay que verlo. Bien. Ah, bueno, eso vamos a hablar en un momento, ¿sí? Para ver, eh, como, qué criterios tributariamente nos ayuda. Bien. Ah, entonces, la 9 tiene que tener algún tipo de organización. Siempre me han pedido la 9. La 9 es muy voluntaria, o sea, no, no hay un criterio general. Recuerden que, a veces, la 9, acá, simplemente no es muy relevante. Yo uso por actividad. Por ejemplo, puedo tener, eh, la 90 para servicios de consultoría. La 91 le puedo poner servicios de hospedaje. La 93 le puedo poner alquiler, yo qué sé, ¿no? Actividad económica. Luego de ahí voy bajando. Proyecto. Por ejemplo, ustedes, yo creo, en el caso de ustedes, a excepción del hospedaje, yo creo que trabajan por costos por proyecto. O sea, al menos lo grande lo pueden agrupar por proyecto. Es un tema, eh, es decir, yo tengo, ¿cuántos tipos de servicios? Cinco o seis. Lo tengo que limitar. Y esos seis tipos van a ser bolsas. Ya, ahora, eh, en construcción, más bien, tú sí estás obligado, pero esto no es el caso de ustedes, a tener una bolsa por cada proyecto, por cada contrato. Ustedes no están obligados a eso. Entonces, en el caso, el tema es esa bolsa, esa bolsa por tipo de servicio. Ustedes me dicen, miren, 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 tengo tres tipos de servicio. Tengo un servicio que se da varios meses, en el caso de la colega. Tengo un servicio que se da mensual, o sea, casi siempre es mensual. Y un servicio diario. Ah, bueno, yo creo que te sugería que ahí tienes, si quieres llamarlo así, proyecto uno, dos y tres, ¿no? Por periodicidad de tiempo. Que te permite trabajar ese tema. Hay que pensarlo porque de acuerdo a eso va alineado también el tema de facturación. Porque si no, no van a poner, obtener rentabilidad de los servicios que están brindando. Es bien difícil trabajar el tema de rentabilidad y el tema de costos cuando no se tiene claro cuál es la unidad de acumulación. Por ejemplo, mira, puede pasar por el servicio. No sé si les ha pasado a ustedes. Ustedes no son construcción, no están obligados a llevar muy detalladamente el costo. No sé si les ha pasado el hecho. Yo quisiera ver si es rentable o no este proyecto o la orden de servicio o esta consultoría. No sé si les ha pasado. Sí, porque en su caso. En su caso. Claro. Ajá. Claro. Pero eso va con respecto al tema de contabilidad. En el caso de usted, no le han dicho. Ya. Claro, es igual que la colega que es en capacitación. Van a capacitar, pero no les ha pasado. A mí una vez me pasó y me dicen. Pero ¿cuánto es la utilidad de ese evento? O sea, ¿cuál es? ¿Qué tan rentable es? Entonces, depende de cómo lo vayas organizando. ¿No? Entonces, yo no sé si lo maneja con anexo. Imagínate, si tú le vas a abrir, se me ocurre que arriba le veas 90 capacitación. Y le vas a hablar 91, capacitación 1, 12. Se te va a agotar porque solamente tienes para 10. ¿No? Entonces, le dares más tígidos. A veces es ilógico. Es un tema de agrupación. Los costos son un tema de agrupación. ¿Ya? Solo que a veces nosotros no somos conscientes de eso. Les pongo el caso de servicios de análisis clínicos. ¿Ya? Que es un poco más desmenuzado. Es el siguiente problema. Alguna vez, una... Un químico farmacéutico, amigo mío. Estaba colaborador, se magistra en ESAN. Justo con su equipo, estaban viendo la tesis. Y pusieron un plan de negocios para poner justamente una empresa farmacéutica. Pues en una cadena. Y el tema de ellos era que iría... Y aparte, querían ver todo lo que servicios de análisis, análisis clínicos. Y en el módulo de análisis clínicos tenían un problema. Querían saber cuánto era el costo de una placa de rayos X, de un análisis de sangre y de una tomografía. ¿Tú crees que se podía? No se podía. Pero sí lo que se podía era decir el departamento de radiología al mes, tanto de costo. O la de sangre, tanto... ¿No? ¿Te das cuenta de la agrupación? ¿Y cuál es la cosa? Es que resulta que, de pronto, todos los costos se vuelven indirectos. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de usted, que ha hecho un evento muy puntual en XYZ Motivo. No sé si su sistema le permite decir, ¿fue rentable o no? A lo mejor tiene un control independiente que sí le permite. Bacán. Pero si no lo tiene, entonces hay que agrupar. Hay que agrupar. Entonces, eso del proyecto hay que tenerlo claro. Y con referencia también hay que discutirlo. Luego vienen los elementos del costo que ya les indiqué. Materiales y suministros, mano de obra y otros. Y su partida presupuestal. Miren, la nueve más bonita es aquella que te cuadra con el presupuesto. ¿Ya? Es aquella que te... Yo no sé si nosotros trabajamos con presupuesto. El problema es que la mayoría de entidades... Hay dos tipos acá. Tú hablas con gerencia y le dices, señor, en la nueve cuadra con el presupuesto. ¿Me puede decir el presupuesto? No te lo dicen. No, yo trabajo al ojo, de acuerdo al cliente, yo sé las cifras. Pero sí trabajan con presupuesto, pero no te lo dicen. Por razones de confidencialidad, porque no quieren que se enteren cómo manejan los márgenes. Es un secreto. ¿Ya? Lo ideal es que la nueve calce con esas partidas presupuestales. ¿Sería lo ideal? ¿Ya? Entonces, son tips ahí rápidos que tenemos que ver. Bien, seguimos. No se olviden, entonces, ¿cómo la nueve? ¿Cómo la tiene? ¿No? Hay que ver. Si yo tengo 90 costos de servicio, nada más como lo que vas a hacer. Sería conveniente abrirlo un poquito más. Bueno, en el caso del hotel que usted dice, está el servicio de hospedaje, está el servicio de alimentación, y hay el servicio de eventos. Y aparte, y spa, yo qué sé. ¿No? De acuerdo a eso, vamos abriendo. ¿Sí? Ajá. Ahora, ¿cómo está acá? ¿Ustedes me dijeron, están de la nueve a la seis? ¿Usted, usted también? De la seis a la nueve. Ah, ¿usted de la seis? ¿Y usted también cómo lo tiene? ¿La seis a la nueve? Nueva. Ah, nueve a la seis. Nueva. Entonces, diríamos, somos dos de nueve a la seis, y somos aquí uno de seis a la nueve. Ya, ya. Bien. Lo que quisiera trabajar antes de continuar, porque eso lo vamos a ver en dinámica en un momento más, es uno de los cambios que hay en el plan contable, es si estamos frente a proyectos inconclusos. Al treinta y, porque si no está sencillo y lo hacemos rápido, como es una veintiuno. Siempre en servicios, tienen que pensar en una veintiuno o una veintitrés. Es un puente por el que tienen que pasar. Así, el servicio sea, servicio, ¿qué tal, cómo está? Buenas noches. Por allá, por favor. Sí, tiene el material. Así, su servicio sea de, yo qué sé, servicio de transporte, que toma veinte minutos, y se dedica a eso, igual, hay que evaluar el tema. Ya, va a pasar por la veinte o la veintiuno. Página número tres, ¿ya? Entonces, muy importante. A ver, de arranque, creo que a lo que puedo ver, en el caso de la colega, tanto de ustedes como en capacitación o en certificación, yo creo que están por ahí pensando en proyectos inconclusos, probablemente, ¿no? Porque un servicio, si me contratan en noviembre, diciembre, ¿no? Y luego enero y febrero, y la conformidad recién se va a dar en esa época, ¿no? Entonces, queda la veintitrés. Entonces, habría que pensar si es que es factible usar la veintitrés o no. Y en qué caso nosotros vamos a trabajar. Caso contrario, usamos la veintiuno. Pero ninguna contabilidad de servicios escapa de eso. Toda, o estás con la veintitrés o estás con la veintiuno. Y que vamos a ver justamente los dos lados de esa moneda a continuación, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si usted separó sus servicios, entonces ahorita vamos a ver cuántos tipos de servicios tiene. Tiene dos, tiene tres, tiene cuatro. Sí, ya hubo cuatro, cinco, seis. Perfecto, yo ya tengo mi control de ese tipo. Pregunta, ¿todos esos servicios pasan por la veintitrés o todos pasan por la veintiuno? Todavía no estamos haciendo dinámica, no estamos haciendo movimiento contable. Estamos viendo el tema en teoría. Entonces, vamos a revisar algunos comentarios acerca del plan contable, tanto con la veintitrés como en la veintiuno. Entonces, vamos a ver si calza o no calza teóricamente. ¿Y por qué se usarían estas cuentas? Pasamos a la página, bueno, seguimos en la misma página tres. Tenemos la veintitrés. Entonces, vamos a checar. Por si acaso, en esta situación, yo les estoy comentando sobre la base del plan contable general empresarial modificado 2019. Ya, por ejemplo, en el plan modificado ya no tenemos, ¿cómo se llama? Tipos de productos terminados. Mira, solamente tengo producto en proceso, inventario, servicios, ¿no es cierto? Solamente tengo eso. Entonces, hay que tener cuidado con ese tema. Un momento, por favor. Bien, vamos a trabajar a continuación 23. Antes de eso, usted colega, ¿qué tipo de servicio es? De transporte. Ya, ¿es transporte por contratos? Sí. Ya, ok. A veces hay algún servicio que son varios meses. O es algo muy puntual. Bueno, en este momento, se les ponen y la monta. Ya. Es decir, alguien contrata el servicio y es por día. No hay uno que sea... Ya. Ya. Ya, pero igual, está dentro del tema, ¿no? O sea, que yo me quede con esto. Entonces, vamos a ver quiénes tendrían que... Y quisiera saber si es que ustedes están en la 23. Vamos a leerlo juntos. Mira, ya no hay existencias de servicio en proceso. O sea, o estás acá o estás en el otro lado. Mira, a ver, dice, servicios en proceso. Perfecto. Se compone de la mano de obra y otros costos involucrados en la prestación de servicio. Mientras este no se ha concluido. Mire, hay algo que yo no voy a poderle responder. Pero que usted como contador o contadora está en la obligación de saber. Eso es lo más crítico. Ya. Usted debe saber cuándo inicia y cuándo termina su servicio. Eso yo no le puedo decir. Por ejemplo, ustedes me dicen, mi servicio puede durar un día, dos días, varios meses. ¿Y cuándo inicia tu servicio? ¿Cuándo me pagan? No, cuando sale el vehículo. No, no. Cuando el expositor va a hacer la capacitación. No sé. Yo no sé. Pero es muy importante que todo contador de servicios sepa cuándo inicia y cuándo termina. Sobre todo, preocúpese cuando trabajamos con contrato. Si usted trabaja con contrato, tiene, o por ejemplo, lo que dice la colega, órdenes de servicio también que puede pasar. O sea, tiene que hablar con el área legal o tiene que hablar con gerente, tiene que hablar con el área comercial, que sea el caso, para averiguar esto. Es muy crítico. Porque si usted no sabe cuándo inicia y cuándo termina el servicio, usted va a tener problemas para decirme si su servicio concluyó o no. Ya. Eso es lo primero. Pero hay otra cosa muy importantísima aquí que puede que se nos esté yendo. Como es un servicio y es intangible, recuerde que nosotros cuando se trata de bienes tenemos dos cosas, ¿no es cierto? Tenemos en unidades y tenemos los soles, ¿no es cierto? Si fuera contabilidad de mercaderías, ¿cómo sería? Fácil, pero de inicio es por ser Carlex físico valorado, ¿no? Ya. Y en servicios, ah, esta me agarra, ¿por qué? Porque es intangible. Pero eso no los exonera de que ustedes sepan cuál es la unidad de prestación de servicio. Un momentito, voy a usar el caso del hospedaje. Mira, mira cómo podría ser. Pasa el caso tipo de hospedaje. Y en eso va a alojarse al hotel, la colega, y se aloja del día 16 de diciembre, mira, y se va hasta el 15 de enero del siguiente año. Aparentemente la colega dice, eso calza con esto específicamente, porque llega el 31 de diciembre, y Dionisio, ¿qué fue? Y ahí pagó todavía adelantado, ¿no? Entonces Dionisio, pues, el servicio está inconcluso, ¿sí? Totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ya, pues, cuando va a culminar el otro año. De hecho, que mi contabilidad de eso, yo le mando 23. Entonces, ya, está bien, claro, porque inicia el 16, termina el 15. Pero, ¿cuál es la unidad de medida de tu servicio? Ah, en el caso de hotel, la unidad de medida. Cuando vamos a un reglamento, vemos que nos dice, check-in, check-out, el día hotelero, ¿no es cierto? A ver, vamos con Dionisio. Dionisio fue, y dice que pagó desde el 16 de diciembre hasta el 15 de enero, ¿ok? Ah, listo, llegamos, donde Dionisio, y muy bien, perfecto. Llega el 13 de diciembre, el hotel, y dice, Dionisio pago, hace mucha bulla, hay un escándalo. De 13 de diciembre, uy, está inconcluso, no le podemos, no le podemos votar. No, ¿por qué no lo vamos a votar? Le hemos prestado ya 15 días de servicio. Están pendiendo 15. Devuélvele su plata y que se vaya. ¿Sí? ¿Te das cuenta del efecto? La unidad de medida es el día hotelero. Pero muy distinto. Mira, si fuera una construcción de un hospital. Comienza en octubre, están demoliendo, están preparando. Ni siquiera es la construcción. Uy, ¿sabes qué? No me parece. ¿Sabes qué? El color de los uniformes de la empresa de Dionisio no hace juego con los colores de la empresa. Ya, sácalo. Ya. Voy un rato, pero si la obra está inconclusa, no la termine. Mira, ¿te das cuenta de la diferencia? Porque la unidad de medida ahí es el contrato. Por eso, esa palabra... Claro, el grado de avance es otra cosa. Pero yo lo que necesito es que tengas muy claro cuál es la unidad de medida de servicio. Porque tienen diferentes unidades de medida. Por ejemplo, el día hotelero, ese es el que usted tiene ahí, el día hotelero. Ya, normalmente, por lo que se va a hacer es que se va a hacer trabajo. Ya, claro. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a eso, se va trabajando. Ya. Ahora, yo no sé, en el caso de los temas de certificación, ¿cómo es que se esté trabajando ese tema? ¿No? Nosotros tenemos un programa, bueno, en base a las formas, por ejemplo, el programa de fecha de visita, de organización. Ya. El día de conciencia, el día de conciencia, el día de conciencia, ya tenemos la opción de programar la fecha. Ya. Ya, pero, claro. Eso está de acuerdo al acuerdo que yo tengo con el cliente. Entonces, de acuerdo a eso, usted tiene que tabular el tema. Sí. Tiene que tabular el tema y tiene que ver de acuerdo a eso si va a estar con Procer. Por ejemplo, el caso del colega de viajes. Entonces, imagínese que toma un servicio, todo, una empresa, Bacus, le toma el servicio todo en diciembre y enero. Por supuesto, está clarísimo. Está clarísimo. Es inconcluso. ¿Pero por qué? Si el contrato dice que es número de viajes. Yo no estoy alquilando los vehículos. Yo estoy viendo viajes. Y de acuerdo al requerimiento de Bacus, le voy a dar 20 viajes o 15 viajes. Ah, ya le voy a dar prestado 10 viajes y ahí quedó. ¿Sí? Te puede resolver. ¿Cierto? Entonces, dése cuenta qué tan importante es medir la unidad de medida del servicio. Qué tan importante es el tema a considerar. Pero ahí tendríamos que evaluar también la cuestión de presentación o solo la forma de la formación. Hay que evaluar. Acá no importa cuándo me pago, no. Yo necesito saber cuándo termina. Y yo no lo sé de ustedes. Entonces, tienen que sentarse con gerencia. Tienen que sentarse con el área comercial. Y ponerse a pensar en eso. Si no, no. Créanme, están trabajando, están yendo cojos ahí en el tema. Recontra cojos en el tema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa situación. ¿Ya? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Ahí, no me siento. Entonces, eso, por favor. Siéntense lunes, el martes, o yo qué sé, la próxima semana con el área comercial, antes de ver el devengado y tengan claro cuál es la unidad de medida del servicio. Entonces, usted, yo tengo dos, ¿ah? Viajes y alquiler de vehículos. Porque también alquilamos vehículos, ¿ah? Y el alquiler es otra cosa, ¿no? Ah, ya. Entonces, ese es el elemento. Porque si no, no me van a poder afirmar que el servicio se concluyó. Por ejemplo, hay casos de los colegas que dicen que es con la conformidad. ¿Qué pasó? La conformidad. ¿Y qué? Si no hay conformidad, no culminó el servicio. Ya, él quiere decir que no, 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 no dio inicio. La unidad de medida del servicio es el contrato que nos anda, o la orden de servicio. Si usted levanta uno de esos, ahí, ahí toma corriente. Si no hay, no sé si hay allá, o debajo del ECRAN, también ahí puede encontrar. Sí, ahí tiene, no se preocupe. Bien, ya. Entonces, mucho cuidado con esa 23, ¿ah? Tienen que hablar con el área comercial, yo creo. Porque si no, no me pueden justificar la existencia de una 23. Por ejemplo, en capacitación. Yo puedo tener capacitación de tres horas, capacitación de un día, capacitación de un mes, capacitación de varios meses. Pero para que sea varios meses, es bien difícil de boca, tiene que haber un contrato. Yo te acepto una capacitación de unas tres horas, puede ser verbal. Pero si ya es de varios, implica varias cosas, seguramente hay un contrato o un acuerdo previo. La pregunta es que, ah, no, a propósito de la colega, ustedes me han hablado de conformidad. Usted tiene conformidad, ¿no? Sí. ¿Usted también tiene conformidad? Sí. Sí, conformidad. Ya. Pero en el caso de usted puede ser el número de viajes. En el caso de usted es... Claro, la conformidad. Pero, claro, la unidad de medidas chicas. En el caso de usted, la unidad de medidas... Usted también tiene conformidad. Pero, ¿quién, dónde dice que tiene que haber conformidad? En la unidad de medidas chicas. Hay un acuerdo, hay una condición interna así negociada que... Y algunos clientes todavía nos conocen también. Incluso hay una de las notas. Pero eso está, ¿dónde? ¿Está escrito en algún papel o es de boca? Claro, ya. Ya, ok. Ya. Entonces, tiene que tener eso claro. Ya. Por eso, para poder justificarme que ustedes van a usar la 23 con toda la dinámica que vamos a ver, tienen que tener certeza de que su servicio finaliza después. Pero todos en la empresa. Incluyéndolos el comercial, gerencia, todo el mundo. Eso es clave. ¿Ya? Porque aquí está de bonito. Y yo, ay, mira, es un servicio concluido. Sí, todos son inconclusos. Pero no. La única manera de que miren inconclusos es que hayan asimilado la unidad de medidas de servicio. Viajes. Usted, por ejemplo, puede decir, yo puedo basar en tres, cuatro tipos, ¿no? En el caso de... Eso no es solo el servicio de certificación, ¿no? No. No, o sea, tipos de servicio. O sea, si los separamos, la certificación es... Son... Diez tipos de certificación. ¿Y todo esto te toman varios meses? No. No. Diez. No meses. Ya, entonces, por ejemplo... Ya. A ver, otro detalle muy importante. ¿Qué pasa si mi servicio toma cinco días, ya? El arranque, la conformidad, cinco días, ya. Pero, a ver, ¿qué opinan? Este servicio comenzó el día 29 de diciembre. 29, 30, 31, primero, también se trabajó el primero, y el 2. Pregunta, ¿es inconcluso o no? Mira, que casi todo tú le estás calzando 21, 20, y lo que no sea 21. Pero acá le vas a calzar 23. También tienes que ver un poco el tema de materialidad, ¿no? Porque, ¿de cuánto la línea representa distorsión de costos con respecto a lo que tú tienes? Un contrato pequeñín. Imagínate los delfines. Imagínate las empresas de transporte. Yo sé que de empresas de transporte y de provincial, la gente nos sale 31. Pero digamos hipotéticamente que salga un bus. ¿Te imaginas? Ese bus nada más, de toda la flota, por ese bus vas a usar 23. ¿No? Entonces hay que ponderar este tema también. ¿Usted qué tipo de servicio es? Justo el del caso. Pero ya saben, no sale en el 31. Si es el rutero. Ya. Ya, claro, van a llegar, van a llegar al día siguiente. Ya, la pregunta es, y no es que relevante, siempre lo he hecho teóricamente porque no me tocó el caso. Y dado que esto es algo más especializado. Mire, de su total de facturación, ¿cuánto representa ese tipo de servicios? Exacto. Es un tema material. Entonces yo probablemente voy a usar una 21 en lugar de una 23. Pero si ya es algo que es material, o sea que es importante, uso la 23. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Solamente quiero que conceptualicen eso. ¿Por qué? Porque el costo de servicio o está en la 23 o está en la 21. Antes dice a la 69. Y eso hay que tenerlo claro. Por eso esa palabra es clave, unidad. Yo necesito, el contador de servicios, cuando es un profesional que está trabajando tiempo en servicios, tiene claro, yo tengo, por ejemplo la colega me dice, tengo 10 tipos de servicios, ya, perfecto. Ahora dígame, ¿cuál es la unidad de prestación? Te digo, número, la unidad de prestación está en función del contrato y es la orden de servicio. ¿Cómo es eso? Porque, como dice la colega, cuando viene la conformidad, el acuerdo con el cliente, acá dice claramente que tengo que cumplir tales pautas. Si no cumplo tales pautas, no culmina el servicio. Y está como un acuerdo y lo firmamos, ¿sá? Y ya trabajamos así con el cliente, ¿no? Entonces ya me puedes afirmar eso. Porque yo te puedo decir, no, lo tuviese simplemente hora de capacitación. No, 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 les traigo, no es hora de capacitación, es cumplir, calificar, asistencia, evaluar, darles los requisitos, los breaks. Si no cumplo eso, el cliente no me paga. Y por lo tanto no. Si te das cuenta, entonces el contrato te cambia, ¿ya? No se olviden de eso. Bien, si después de esto, usted tiene un servicio inconcluso, entonces, lógico, cerramos la 9, que eso vamos a ver más adelante, y aparece la 23. Que como usted ve en el material, se refiere a el servicio que no se ha concluido. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahora, dinámica. Dinámica nos dice, a ver, ¿cómo es esto? Los inventarios de servicios, esto nos dicen comentarios, están relacionados con los costos incurridos. Pregunta, Dionisio, disculpa, una pregunta así rapidita de teoría, porque después vamos a la práctica. ¿Dónde está el costo incurrido? Cuando tú haces, yo qué sé, una 90, una 91, una 92, esos montos que tú tienes ahí, eso se llama costo incurrido. ¿Dónde está tú? La 6, me dicen. No, la 9. La 9 es el costo incurrido. Es el costo real. ¿Ya? Ok. El inventario de servicios en proceso está relacionado con los costos incurridos, los que están asociados a ingresos no devengados. Ya. Esa es otra pregunta. Colega, usted, ¿pudo devengar el ingreso? Claro, yo lo he facturado. Lo he facturado. Ah, no, disculpa, tiene que pagar para que se facture. No, no, no. Una cosa es facturar y otra cosa es devengar. Sobre todo este año. ¿Sí? Que vamos a ver las reglas en un momento más. Ah, ya, entonces. El costo, bien raro, ¿ah? Se queda en la 23 si es que yo no puedo devengar el ingreso. ¿Ya? ¿Tu servicio está inconcluso? Sí, está inconcluso. ¿El costo de la 9? Ya. ¿Tienes en la 9? Sí, tengo en la 9. ¿Ya? ¿Por qué se queda en la 23? Porque no se pudo devengar el ingreso. ¿Ya? Esa es una regla clave dinámica que vamos a ver más adelante. Pero eso es raro. Es raro, ¿no? ¿Tienes su costo en la 23? ¿Servicio en la 23? Claro, ah, bien raro. Porque lo normal, ¿qué es? Lo normal es que sí puedas devengar el servicio. Dice, conforme se devenga el derecho a percibir el ingreso, el costo asociado, se transfiere al inventario de servicios terminados y luego al costo de servicios en el estado de resultados. Ok, ok, ok. ¿Me puedes dar unos datitos acá rápido porque no le entiendo en cuentas? Ya, mira. Así, dinámica, rapidita. Luego vamos a la parte práctica. Igual te lo voy a dar así rapidito. Mira. Entonces, mira. Regla básica. Hay un costadito en las notas. Fíjate. No voy a trabajar con montos. Mira. Volteo los costos. 7, 9, 1 contra la 90 creo que tengo ahí. La 90. Ya. Cierre de costos. Ya. Luego me dice que voy a usar la 23. Voy a usar ahí la 23, 5. Ya está. 23, 5. Ya. Contra la 71, 5, 1. Es un error en el plan contable. Vamos a ver más adelante. Por el traslado de costo a cuenta de balance. Ya está. Ya. Se queda ahí. Ahí tenemos posibilidad 1. 1. Se queda en la 23. ¿Por qué? Porque no se debe de vengar el ingreso. Claro, ¿ah? No sé si a algunos de ustedes les tocó el caso, pero eso es rarísimo. Porque por lo general sí se puede de vengar el ingreso. ¿Ya? Posibilidad 2. Sí se puede de vengar el ingreso. Es muy importante saber de vengar el ingreso. Entonces, ¿qué pasaría? 21, 5. 23, 5. Un ratito. Y finalmente, 69, 3 contra la 21, 5. Listo. Llegaste. Deslado. De vengamiento del costo de... Todos en servicios tenemos que llegar siempre a nuestras 69. ¿Ya? Eso es crítico, ¿ah? Crítico. No se olvide de eso. Lo tomamos nota ahí un costadito. Lo vamos a hacer en un momento más en la práctica. Pero simplemente para... Para dejar que sea teórico poderlo ver en dinámica. ¿Ya? No se olvide. Es una regla básica. Creo que de ustedes... Así a un joven cubero... Bueno, ustedes de servicio de transporte lo ven bien difícil. Ustedes dos lo ven un poco difícil que tengan esto. Yo creo que está más por la 21. En el caso de los colegas que están con conformidad de servicio y tiene varios elementos y en los cuales la prestación de servicio implica varias cosas, puede que sí. Porque yo digo, si me dicen servicio de capacitación, no. Es capacitación más. Certificación es otra cosa. Certificación es más que capacitación. ¿Sí? Y si la capacitación tiene más cosas, ya deja de ser capacitación. A lo mejor tiene un nombre más amplio. Mira, si me dice servicio de certificación y capacitación, sabiendo que certificación es pura capacitación, ya certificación abarca más cosas. Porque implica la capacitación, el examen, bla, bla, bla. Servicio de... Te das cuenta. Entonces, de acuerdo a eso, abarca más cosas. En el caso de usted de hospedaje, bueno, hospedaje es 21. Eventos, 21 me parece. ¿No? Lo veo bien difícil que haya una 23, ¿no? Bien difícil que haya una 23. Igual en el caso de usted de transporte interprovincial, que estuve también en ese negocio, a pura 21. Queda pura 21. ¿Sí? Queda. Bien. Ok. Entonces, perfecto. Queda ahí. Mira, pero tienes que conocer la 23, porque vas a pasar por la 23. Bien, seguimos avanzando. La siguiente página. Vamos con la 21. 21. 21. Nos dice. Producto terminado, en nuestro caso es la 21.5. La 21.5 es inventario de servicios terminados. Se compone principalmente la mano de obra y estos costos incurridos en la prestación del... Acá viene la palabra mágica. Servicio. Conclu. Ido. Ya. Disculpa, ¿por qué me aparece esta frase? Cuando no se ha reconocido el ingreso asociado. Te lo digo en teoría. Si tú tienes tus costos. Ya. Y el servicio concluyó. Bacán. Pero no se pudo devengar el ingreso. Entonces el costo queda en la 21. ¿Sí? Entonces, antes nosotros nos acostumbraba... ¿Por qué hace 69 a la 21? Porque salió del almacén. No es así ahora. Hago 69 a la 21 porque yo ya devengué el ingreso. ¿Ya? Entonces, mira, por eso te dice... Esa frase que está subrayada que dice cuando no se ha reconocido el ingreso. Eso que dice cuando no se ha reconocido el ingreso. Es porque yo no pude devengar el ingreso y el costo se queda en la 21. Ya. A ver qué más nos dice. Los inventarios de servicios terminados están relacionados con ingresos aún no reconocidos por la prestación de servicios. NIF 15, párrafos de la 91 a 98. El ingreso y el costo en la prestación de servicios se reconocen conjuntamente. Creo que todos nosotros sabemos que hay un principio de correlación, ¿no? Ingreso, costo. A ver, ¿existirá alguna actividad económica en la cual no haya costo? O sea, ¿no haya costo de ventas? A ver, ¿una actividad económica? Sí. El alquiler, me dice. No, igual al alquiler va a haber un costo, ¿no? ¿Sí? Ahí. Entonces, por eso siempre hay esa correlación. Ingreso, costo. ¿Ya? Va acá. Dinámica rapidito de esto. La 21 para no olvidarnos. ¿Ya? Entonces, mira, ¿cómo va? En la 21 hay un costadito, lo trabajas. Mira, volteamos 79 a la 90, que puede ser un costo de servicio. Cierre de cuentas de costo. La 21.5 contra la 71.15. Con 71.51. Ahí tienes. Posibilidad 1, bien rara. Dice. No se pudo devengar el ingreso. El costo se queda en la 21. Bien raro, ¿ah? Rarísimo. Rarísimo. Pero puede pasar. Teóricamente, yo creo que sí. Posibilidad 2. Posibilidad 2. Si se pudo devengar el ingreso. ¿Ya? Hace el siguiente asiento. El siguiente asiento. ¿Cuál sería el asiento? 6.9.3 contra la 21.5. ¿Listo? ¿Qué viene a ser tu costo de venta? ¿No? Tu asientito de costo de venta. Esa es la estructura mínima que tienen que tener ustedes. Debe estar en la contabilidad. Tiene que estar en la contabilidad. Si no, ¿cómo llenan el formato de... Ahorita vamos a ver más adelante vamos a ver el formato tributario de la declaración anual. ¿Cómo lo llenan? ¿No? El contador de servicios tiene que tener 69. Si no, su primer asiento de cierre no lo va a poder realizar. ¿Ya? No lo va a poder realizar. Bien. Muy bien. Tomamos nota de eso. ¿Sí? Y luego pasamos al siguiente tópico. Pasamos al siguiente tópico. ¿Ya? ¿Por qué tanto rollo hablo de esto? Porque el primer asiento es el costo de ventas. El primer asiento de cierre es el cierre de costo de ventas. Y si no cierras bien costo de ventas, tu resultado es erróneo. El primer asiento de cierre es el asiento de cierre de costo de ventas. Como vamos a ver más adelante. Muy bien. Seguimos avanzando entonces. A ver. Rapidito. Esto no es un curso de costo de servicios, pero algunas ideas rápidas. Mira. Fácil. Ustedes van a trabajar un sistema de costos por ordenes. En algunos casos van a trabajar un sistema de costos por proyectos. ¿Son diferentes? No. Es lo mismo. Solo este de acá es más especializado. ¿Ya? Especializado. Esto no me ha ido a escribir. Especializado. ¿Ya? Colega, ¿cómo organiza usted, por ejemplo, en el caso del servicio de transporte interprovincial? Ah, bueno. No te puedo colocar una 9 por cada bus. Es difícil. ¿No? Por cada flota. Olvídate. ¿Pero te podría poner una 9 por cada ruta? Podría ser. Podría ser una 9 por cada punto de venta. También. ¿No? ¿Sabes cuántas rutas tenemos a nivel nacional? Más de 100. ¡Wow! ¿No? Entonces lo puedes agrupar en función de la región. Norte, sur, centro, oriente. Bueno. Pero sigues con la bolsa de que acumula costos. ¿No? En el caso de los colegas de capacitación. Ah, mejor por tipo de servicio. ¿No? 10 tipos de certificaciones, 10 bolsitas. Podría ser. No. ¿Sabes qué? 10 bolsitas es mucho. 10 tipos. No. Lo voy a agrupar mejor. Tengo capacitación empresarial y... Empresaria y persona natural. Ya. Empresaria. Depende de ustedes qué tanto les dé el sistema para controlarlo. Pero tienen que planearlo previamente. Previamente. Eso es crítico. ¿Ya? Muy bien. Entonces yo creo que una 9 es órdenes y si lo agrupas por contrato o proyecto. Pues un poco difícil lo veo, pero ahí está. Bien. Costos indirectos. ¿Y qué costos indirectos? Esa cosita de acá que siempre es algo que... Que si ustedes me presentan tipo de servicio, tienen que tener costos indirectos. A ver, no te entiendo. Se me ocurre. A ver. La colega en transporte tiene. Ya, yo qué sé. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, usualmente transporte, lo mínimo que tenemos es transporte de personas interprovinciales y tenemos lo que es carga, ¿no? ¿Sí? O hay algún otro tipo de servicio que tenga. A ver, alquiler inmuebles es otra cosa. No, solamente es transporte de personas y carga. O carga no, o si no, ¿encomiendas? ¿Ya? Sola transporte. Ya. Entonces, en transporte. Ahora, en transporte, no sé, yo tenía algo mínimo, ¿no? Hablábamos de dos rutas, tenía que ser ahí, pero puntos de venta había bastantes. En transporte, por ejemplo, ¿qué ve? ¿Le pongo una sola transporte? No, se me ocurre que voy a tomar por regiones. Norte, centro, por decir, sur. Cuando yo saco ya tres o cuatro tipos de servicio, ya me aparece la figura del costo indirecto. Y entonces nosotros tenemos que saber saber averiguar cómo trabajar ese costo indirecto. Por ejemplo, a ver, ¿cómo diferenciar o cómo ubicar este concepto? A ver, servicio de transporte, ¿ah? De pasajeros. O transporte también puede ser de carga. Ya. Combustible. A ver, el combustible, el petróleo. ¿El petróleo será indirecto? No, Dionisio. Yo puedo controlar el petróleo por cada vehículo y de acuerdo al vehículo yo ya sé qué ruta cubre. Ah, ya. Entonces, tú, ¿qué me dices? El petróleo, ¿cómo me dices que puedes controlar con ruta? Sí. Es que yo sé cuántos galones consume. Ah, ya. ¿Cuántos es? Por vehículo y sé, ¿no? Ah, bien, bien. Perfecto. Ya. Mira, entonces, ¿esto es indirecto? No, no es indirecto. Ya. Ahora, en el caso de los colegas que dan servicios de capacitación y certificación, el tema de los consultores, honorarios de los consultores. A ver, ¿será costo indirecto? No, Dionisio, porque yo sé qué personas participan, ¿no? Y entonces yo sé cuántas horas le dedican a eso usualmente y yo sé esto. Entonces, es directo. Ah, ya. Bien. Perfecto. Ahora, un problema que tuve con vehículos, que es normal, ¿ah? Las llantas. Usualmente tenemos acá estos vehículos bolísim y te estoqueas de llantas. Ya. Se compró las llantas. No es un gas, es un costo, porque lo están los vehículos. Ahora, a ver, ¿a qué ruta? ¿A qué vehículo? La verdad, personalmente a mí, ese dilema no lo podía resolver. Porque, de pronto, subíamos llantas nuevas, llegaban con llantas viejas, había de todo. ¿Ya? Eso me pasó de todo. Entonces, acá yo no sé cuántas llantas van a cada norte. Eso no, bien difícil. O sea, a mí, en mi caso, bien difícil. Entonces, mira, lo directo, mira, ahorita le hacemos un resumen. Lo directo es todo aquello que se puede expresar en función de galones, litros, horas, botellas, toneladas, gramos. Cuando tú subes tantas horas, hombre, y puedes saber cuántas horas, hombre, va a lo que tú estás posteando, eso es directo. ¿Sí? El directo se caracteriza porque tú le puedes expresar en cualquier otra magnitud que no sea soles. ¿Ya? Entonces, ahí a un costadito le puedes poner, acá abajito, directo. ¿Qué cosa es directo? Directo es una magnitud diferente. Magnitud, acá le voy a abreviar. Magnitud diferente a soles. ¿No? Por ejemplo, magnitud diferente a soles, ¿no? Tú me dices, claro, yo ya sé cuántas horas fue del expositor, directo. Yo sé cuántos galones fueron, directo. Yo sé cuánto, yo qué sé, a ver, por ejemplo, voy a ver. Toallas. Tiene un rubro más amplio, ¿verdad? Pero toallas. ¿Cuántas? Ah, no, y ahí sí me agarra porque no hay control. Ah, entonces las toallas no puede ser directo. Porque pues ya no sé a cuántas habitaciones, a veces se las llevan, no sé, no hay control difícil. Ah, entonces no sabes cuántas unidades, no. No, entonces ahí viene la otra frase, ¿no? Indirecto. El indirecto, el directo, yo sé, en una magnitud diferente puedo asignar. Los repuestos, ¿ah? Ah. Sí. No, está, no es cierto. Y ahora, los repuestos que tú tienes, que son pequeños entre comillas, usualmente a veces lo que pasa en contabilidad de servicios, usualmente todo esto, pequeño, bueno, ¿qué hacemos? Mándalo nomás la noventa y cuatro, tanto rollo. Y de cada manera que siempre el costo de servicios, siempre por default, siempre trata de ser, todo es directo. Entonces yo cuando ya veo tipo de servicio te pregunto, ¿ves, no tienes costo indirecto? No, porque estoy seguro que lo mandaste a la noventa y cuatro, que es lo que usualmente pasa. Bueno, veinticinco no puede ir, ¿ya? Entonces, el directo, soles, no, es kilos, litros, gramos, horas, hombre, yo qué sé, ¿ya? Y el indirecto es aquel que no se puede asignar. No se puede. Y en universidad ya tú sabes que el indirecto que necesitas aplicarle, bases de distribución. ¿Te acuerdas de bases de distribución? Horas, hombre, hora, vaya, ahí está, ¿ya? Entonces, ¿tiene usted costos indirectos? Usualmente siempre me dicen, sí, nadie me dice sí. Usualmente me dicen, no, no. Yo le digo, ¿lo registra? No. ¿Lo presenta? No. Porque es el costo de servicios. Hay que ver si la partida es representativa. Entonces, sí, habría que controlar y hacer por rateo respectivo, ¿ya? Ahora, no se olvide, pero está de más. Usualmente se convierte en costo indirecto. Ahora, depende también de la lupa que yo le digo, ¿no? Colegio. Ahorita justo está, eso ya les comenté. Colegio. Paso a los colegios y llegan un poco tarde. Colegio. A ver, en el colegio, mira, 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 mira cómo va el costo de servicio y cómo lo directo e indirecto puede cambiar de acuerdo a la perspectiva. Colegio. Estamos llevando la contabilidad en un colegio, ya. Entonces, te piden. Yo llevo la contabilidad, ok. A ver. El costo por un alumno. Ya, empezamos. Profesor. No se puede, ¿no? Indirecto. Materiales educativos. El libro puede ser, no, pero no. Indirecto. Bueno, no. Cuando tus costos que tú asignas a una medida de medida se vuelven indirectos, entonces estás costeando mal. Tiene que haber un componente directo. Señor, disculpe, no le puedo dar el costo por un alumno, pero sí le puedo dar el costo por un salón. Ya, a ver cómo es salón. Salón. Profesor. Aguanta. Tantas horas, tantos soles. Material educativo. Ahí está. Tantas horas, ¿no? Fíjate cómo cambia. No, tampoco mi sistema me da. Nivel educativo. Primaria, secundaria. Y inicial. ¿Sí? Entonces depende cómo tú agrupas. Ya, eso es muy importante. Ya les dije al inicio, a los colegas que han llegado un poquito tarde, es importante que como contadores de servicio, yo no se lo puedo decir cuándo inicia y cuándo culmina su servicio. ¿Cuándo inicia? Eso es crítico. Lo que ustedes piensan no es la verdad, ¿ah? Están presumiendo. Hay que hablar con el área comercial, hay que hablar con la gerencia para ver efectivamente. Porque eso es muy importante porque a partir de ahí es costo o es gasto. ¿Cuándo? Servicio de capacitación, ¿cuándo arranca? Arranca para el inicio. Cuando empieza la clase. A lo mejor, yo que sé, a lo mejor arranca. No, arranca cuando ya pues el área de capacitación matricula al alumno. No lo sé. Depende del área comercial. Y el acuerdo que se tenga con el cliente. Servicio. Ya, eso no se olvida. Cuando inicia y cuando termina. Eso es crítico. Ya. El problema del hotel ya se lo comenté, ¿no? Se acuerdan lo de los días, ¿sí? Puede ser un restaurante. En un restaurante, vamos al restaurante, cerramos a Estril y Gastón y decimos, Bacu, le ha contratado todo diciembre y enero. ¿Para qué? Para le servir tanto platos para el personal. Nada más llegó diciembre y dijo, no, estos son medio bulliciosos. Cortamos el contrato. Pogamos la penalidad. ¿Ya? No hay problema. Pero si yo estoy construyendo un edificio, aguanta. Ahí es cosa seria. No puedo partir, ¿no? Yo me pregunto igual. En servicio de certificación de la colega, por ejemplo. La inversión que se está haciendo llega a 31 de diciembre. Full capacitación. O sea, pero el objetivo es certificación. No, ¿saben qué? No nos gusta. Aguanta. No calza, ¿no? Hay que terminar el proceso, ¿sí? Que es distinto a una suma de cursos. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Por eso, les repito, esa situación es crítica.